Ayer fue la gala de los Goya en España, una gala donde se premia el cine. No me voy a meter en eso porque a mí no me importa, lo que sí me interesa es lo que pasó en la sala de prensa, supongo que fue, con un guionista llamado Borja Coveaga, que a la pregunta de que Vox, un partido político español, que ría que se hiciese una película sobre el almirante Blas de Lezo, respondió lo siguiente. Blas de Lezo. Porque no te da la puta gana, o sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea, o sea, queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de mediado, pues que la hagan ellos, y que pidan la subvención al IKA, o sea, ahí está. Bueno, tras ver estas imágenes podemos sacar en conclusión dos cosas. La primera, este hombre de historia sabe lo mismo que yo de astrofísica. Y lo segundo, hay que ser muy rastrero, muy rastrero para hablar así de un héroe de España. Vamos a ver un poquito de quién fue Blas de Lezo. Blas de Lezo, para empezar, no fue un conquistador, sino un almirante de la marina del imperio español. Y además se le conocía como el Cojo, Tuerto y Manco, pues había perdido estas partes del cuerpo en numerosas batallas que había librado. Entre las numerosas hazañas de este gran marino destaca el éxito de Cartagena de Indias, dentro del contexto de la Guerra de las Ciencias, donde 30.000 soldados ingleses y 186 barcos lucharon contra 4.000 soldados de la defensa de Cartagena y 6 barcos. De hecho, los ingleses en su arrogancia ya habían mandado acuñar monedas para celebrar la victoria sobre Blas de Lezo. Cosa que no les fue muy bien, ya que tras 3 meses de lucha, y también del gran ingenio del almirante Blas de Lezo, los ingleses fueron vencidos. Cartagena fue salvada y las posesiones españolas en América siguieron siendo de España. Así que, bueno, lo único que podemos esperar es que a algún director le guste la historia de Blas de Lezo, saque una película, por favor, que sea fiel históricamente, y que todos podamos ver las grandes hazañas de nuestra historia, porque son muchísimas las que tenemos y no podemos olvidarlas. Además, hoy se cumplen 330 años del nacimiento de Blas de Lezo, un 3 de febrero de 1689, así que este vídeo va también en memoria suya y de su historia. Gracias, Blas de Lezo.